Cabalgata de Sabinas El abuelo de mis padres con carretas de caballo cabalgó Cabalgata de Sabinas En un río de sabinos en el norte de Coahuila se quedó Nació en Santo Domingo el padre de la federación Y vieron grandes generales desde la revolución Cabalgata de Sabinas En un 12 de septiembre en la ciudad de Sabinas se fundó Cabalgata de Sabinas En la burra Rafaela el bisabuelo el desierto conquistó Ganaderos de Sabinas En un río de tradición fueron ocho de a caballo en el 92 Cabalgata de Sabinas Cabalgata de Sabinas Se cabalga como antaño el desierto de Coahuila con valor Cabalgata de Sabinas El abuelo de mi padre en una ruta de a caballo nos dejó De Santo Domingo de Santo Domingo de Santo Domingo de Cabalgata de Sabinas Mi bisabuelo de mi padre en la ciudad de Sabinas Mi bisabuelo con su burra el desierto de Coahuila conquistó Mi bisabuelo con su burra el desierto de Coahuila conquistó Mi bisabuelo con su burra el desierto de Coahuila 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 con su burra el desierto Desde Espinazo hasta Castaños, a Monclova se llegó Desde Estancias a Pirineos, en Sabina se desfiló Cabalgata de Sabinas Cada año en las fiestas de septiembre se hizo tradición Cada año en las fiestas de septiembre se hizo tradición Cada año la gente de Coahuila la hizo tradición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!